bienvenidos al cml informa emisión 538 llegamos con gran información una nueva ola llega a la méxico catedral presenciaremos el regreso de una gran luchadora y algunos de los participantes de la segunda fase de la copa independencia están en el foro y además un enlace muy especial con corazón de león chris yérico quédate en esta gran emisión sean bienvenidos heras y señores se me le informa la voz oficial del consejo mundial lucha libre emisión número 538 grandes invitados mucha información así que nosotros comenzamos sean bienvenidos nuevamente señores y señores a esta emisión número 538 y vámonos rápidamente entremos en materia porque apenas la semana pasada estuvo en este mismo escenario ni más ni menos que el hombre de modo bestia activado él es acuma acuma que dio a entender en pocas o en muchas palabras que ya había cumplido un ciclo que tenía que ver nuevas metas y lo que nosotros interpretamos y el público y los medios también es que ya esa etapa con la ola negra había sido cosa del pasado en nuestra en nuestro espacio de vídeos oficiales del consejo mundial lucha libre hay una invitación abierta para un nuevo elemento por parte de dar magic por parte de espanto júnior pero qué mejor que platicar con los involucrados un rudo con estilo espanto júnior bienvenido hola qué tal julio muchas gracias por la invitación y ya lo dijiste la ola negra está para más y mientras de espanto júnior la ola negra va a existir hay muy friend cómo estamos bien dar magic bien 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 julio es un gusto para estar aquí español perfecto bien amigo bien y bueno pues el involucrado que ya lo vieron ustedes también en vídeos oficiales del consejo mundial lucha libre él es también un rudo pero imponente rider bienvenido julio qué tal cómo estás gracias por la invitación como tú lo dices nuevo integrante de la ola negra allá ya declarado entonces es un hecho por eso estoy aquí para hacerlo oficial aquí están ellos de testigos a ver un vídeo que está en vídeos oficiales del consejo mundial del domingo anterior donde hacen la invitación el espanto donde hace la invitación dar magic queda todo en suspenso de que lo ibas a pensar rider ya han pasado un par de días entonces ya lo pensaste y te declaras ya como nuevo integrante de la ola negra sí como se los dije en el vídeo que lo iba a pensar se los comenté a ellos esos días que pasaron lo estuve pensando dije los conozco a la mejor no mucho pero si he trabajado con ellos me ha acoplado de la mejor manera con ellos y como dice como te lo dije ahorita ya soy de la ola negra que piensa dar pues él es un luchador muy buena entonces bienvenido a los verdaderos malos pero magic espérate un poquito a ver qué pasó susto tenemos que darle su bautizo su bienvenida dame el favor cómo es el bautizo antes de que me digan ay 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 por favor a ver cómo es el bautizo qué es por dios un bastonazo ah bueno ah bueno eres oficialmente la ola negra bienvenido rey de gracias a la mejor facción del consejo y vamos a hablar de qué hablar la nueva ola negra ya me habían asustado con eso del bastón pero bueno a ver tomen 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 sus lugares a ver yo ustedes saben perfectamente que no soy amarranavajas a ver ni me gusta que se picuden los luchadores ni que entren en conflicto pero cómo califican ustedes particularmente dar magic espanto jr la actitud de akuma que dijo que ya había sido un ciclo que está muy agradecido y que en pocas palabras bye bye pues como lo dijo él no cada quien va a ver con su competencia va a ver buscar oportunidades él tuvo su oportunidad para ver en su momento sobresalir está bien no pasa nada son simplemente negocios y por eso estamos aquí y el negocio está en pie y aquí está raíz dar magic acuma amigo o enemigo bueno para mí acuma él siempre va a ser la ola negra sólo ya tenemos otro luchador otra buena adición estamos más fuertes más fuertes definitivamente raider cómo te sientes en esta agrupación la ola negra desde que nació siempre acaparó el gusto de los aficionados son rudos pero también son muy seguidos por el público cómo te sientes en esta en esta aceptación en este nuevo equipo yo me siento la verdad contento de que me hayan tomado pues en cuenta para su agrupación es porque vengo haciendo las cosas bien quiero pensar y pues como te lo dije en un momento que me siento bien he trabajado con ellos me ha acoplado bien y pues a dar de que hablar como siempre ha sido raider ahora en esta nueva faceta como tercia de la ahora nuevo integrante de la ola negra sabes que llama mucho la atención en la de cada presentación de la ola negra la elegancia la personalidad de dar magic y bueno aquí va a ser muy muy interesante también espanto junio rider esa combinación de máscaras porque ustedes son poseedores de dos de las máscaras más llamativas hoy por hoy en el consejo mundial de lucha libre y julio lo que estamos hablando precisamente enfocar un logotipo oficial de la ola negra una fusión de raider de espanto y combinar algo con mike no ya que sea la bandera de eeuu o ya veremos qué metemos pues a lo mejor esta fusión y me preocuparía que le salieran cuernitos a ustedes podría ser podría ser no creo que sí vamos a tener esa sorpresa este viernes viernes esperemos que más que no se ponga a la línea muy bien pues bienvenido raider es es una agrupación que seguramente va a llamar poderosamente la atención una terza interesante el crecimiento de dar magic ha sido notable físicamente profesionalmente el rudo con estilo lo hemos dicho en el palco de transmisiones uno de los luchadores rudos más peligrosos más temidos hoy por hoy en el consejo de lucha libre y con raider cuidado con ellos esta es la presentación oficial de la nueva ola negra espanto junio dar magic y raider en el consejo mundial de lucha libre vamos a esto 91 aniversario del consejo mundial festeja con nosotros 91 años de la mejor lucha libre del mundo se parte de la historia místico y clichérico en un espectacular mano a mano cuadrangular de máscaras espinque, valiente, euforia y hechicero viernes 13 de septiembre a las 8.30 de la noche en la arena méxico 91 aniversario del consejo mundial de lucha libre adquiere tu membresía nivel leyenda y disfruta de este magno evento el 91 aniversario señores a la vuelta de la esquina una realidad ya en el consejo mundial lucha libre pero antes de pasar al siguiente bloque vamos a las actividades de la semana del consejo mundial viernes este viernes arrancamos 6 de septiembre tour y lucha saliendo de reforma 222 con la presencia de la pequeña tentación lluvia y rugido depredador en el freedom en la zona vip del consejo mundial lucha libre de la arena méxico guerrero maya júnior portento de luchador el sábado también saliendo de reforma 222 tur y luchas con pólvora le dicen y con mucha razón domingo 8 de septiembre las fotos en el pórtico de balcón con rey bucanero corsario del amor y en el freedom enfermero júnior estas son las actividades del consejo mundial lucha libre señoras y señores para que ustedes estén más cerca de todas nuestras estrellas bien demos la bienvenida prácticamente ya es su casa aquí porque lo hemos tenido en repetidas ocasiones esos eventos de míster consejo mundial lucha libre de gran éxito marco antonio cabezas vicepresidente de la federación internacional de físico culturismo y fitness bienvenido muchas gracias gracias por invitarnos bueno tenemos a david carrasco rosas campeón absoluto categoría classic físico está bien dicho vaya físico eh vaya físico bienvenido david también otro gran físico una bella dama stefani jocelyn morales campeona absoluta categoría wellness fitness bienvenida muchas gracias y bueno alguien que es de casa también reina isis campeona nacional femenil gran amazona del consejo mundial lucha libre y si bienvenido gracias julio un placer como siempre estar aquí en el cmbl informa muy bien definitivamente tu casa marco platícanos qué pasó el domingo anterior congratulados con la celebración de la 72ª edición del clásico mister méxico una edición más que se lleva a cabo en el world trade center de la ciudad de méxico donde tuvimos más de 1980 atletas participando en esta gran edición y desde luego una gran atleta que estuvo participando con nosotros reina isis que tuvo una excelente presentación tuvimos categorías profesionales atletas de diferentes países del caribe vino un atleta de áfrica de europa bueno un gran evento con mucha emoción un fin de semana largo con muchísimas actividades una expo impresionante durante el fin de semana wellness weekend fitness expo y bueno sin duda la celebración del clásico mister méxico éxito total éxito total y bueno y si se es un orgullo para el consejo mundial lucha libre la veíamos en días anteriores en semanas anteriores en antes de entrar al cmbl informa y la veíamos estoy en preparación estoy en dieta mientras todos comíamos aquí tomábamos café refresco y si se resistía porque dice estoy en plena disciplina porque voy para esta para este concurso como te sientes si si es una gran participación también estoy muy contenta una gran experiencia definitivamente muy agradecida con mi casa con el señor salvador lutero porque siempre tuve su apoyo y en una experiencia magnífica definitivamente tengo que repetirlo yo ya lo dije dos mil veinticinco allá voy y creo que pues es algo mágico el poder unificar este mundo del físico culturismo y fitness con la lucha libre verdad porque pues ambos van de la mano y estoy muy satisfecha con mi participación en este evento stefani morales es la clara la clara muestra de la disciplina de la entrega y la verdad muchas felicidades por todo lo que has conseguido por ese físico tremendo eso no se hace de la noche a la mañana cuánto tiempo para lograr un físico así pues ya entrenando llevo bastantes años llevo siete años y compitiendo es mi segundo año la verdad que logramos hacer un trabajo impecable por eso logré el título tan rápido pero detrás de todo esto pues hay muchos años ya de trabajo que te decidió a tomar este camino pues principalmente me inspiró mi esposo la verdad porque él comenzó en el mundo de las competencias y empecé a ir a los eventos es una vibra muy muy bonita de tanta gente que pues trabaja tanto para un físico y más allá de eso cambia mucho tu vida tu mentalidad es algo muy muy padre y eso fue lo que me motivó a buscar mi mejor versión david también bueno un físico que salta a la vista impresionante cuánto tiempo para lograr esta imagen yo ya llevo fácil 10 años entrenando qué edad tienes se puede saber tengo 34 años empezaste a los 24 años más o menos sí y este llevo 10 años entrenando a mí me gustó este deporte por mi papá que también fue mi sermérico en el 82 y pues es como mi pasión ya se trae en la sangre a ver david stefani y si platíquenos un poquito del esfuerzo que se tiene que hacer de lo que cómo es un día normal en ustedes cuando se van a preparar para una competición quien toma la palabra un día normal es levantarse desayunar e irse a entrenar y regresar a comer regresar a hacer otro entrenamiento y luego terminar y ir a la sauna regresar y hacer comida o sea que la pasas casi todo el día en la cocina y en el gimnasio ya unos o dos semanas antes del concurso pues ya yo ya no trabajo ya me dedico al 100% a mi preparación fíjate qué coincidencia porque tenemos días parecidos yo también me levanto y desayuno ya después ya cambia pero pues yo creo que también como que no estoy siguiendo el camino correcto verdad muy bien stefani es un compromiso importante debes de sentir orgullosa por esa imagen claro sí muy orgullosa y muy satisfecha conmigo misma porque pues he ido con preparación tras preparación mejorando esos fallos que me han dicho no te falla esto se falla y lo otro entonces nos enfocamos y trabajamos para buscar esa mejor versión marco bueno esta conjunción también con el consejo mundial lucha libre ha rendido muy buenos frutos claro mira lo mencionabas hace un momento esto resultado de la constancia disciplina y dedicación que han tenido estos chicos y sin duda este deporte más allá de un deporte es un estilo de vida un estilo de vida que llevan a cabo 24 7 cuidándose entrenando y desde luego enfocándose a lo que buscan te debes de sentir también más que felices con esta participación tú siempre has cuidado mucho tu imagen siempre eres muy cuidadosa en tus en tus fotos en tu equipo y ahora con este logro importante también es correcto yo agradezco al consejo mundial de lucha libre porque aquí fue también en donde yo me inicié en este mágico mundo con los eventos de físico culturismo que pues la casa ofrece año tras año al público y también pues es un incentivo a nosotros a dar la mejor versión que tenemos como luchadores como personas conocer este mundo mágico del físico culturismo merece todo mi respeto tanto david como stefani tienen toda la razón del mundo para mí fue muy difícil compaginar esta parte de la preparación con la lucha libre porque yo soy una persona y tú lo sabes 100% dedicada al gimnasio de aquí de la arena méxico no falto a mis entrenamientos de hasta tres horas en el ring entonces prácticamente vivir en el levantamiento de pesas en la cocina para tener listas mis comidas a los entrenamientos aquí en la arena méxico y también hay que rendir los días que nos toca luchar justo un día antes de mister méxico el sábado yo trabajé en la arena coliseo y fue bastante pesado yo no tenía idea lo complicado que era pues ya estar en la recta final en horas antes de de una competencia de esta magnitud porque es el evento más grande a nivel nacional del físico y fitness compaginarlo con con luchar fue increíblemente pesado pero soy una gran atleta siempre lo he sido muy completa y gracias también a esa constancia y a la disciplina que siempre he tenido a mi deporte que es la lucha libre pues saqué el compromiso avante y aquí estamos dando el cien por ciento el mil por ciento como toda una atleta bien preparada y representando siempre la casa que es el consejo mundial de lucha libre yo creo que con esos físicos con esa disciplina con esa constancia pues ustedes son ejemplo nos podrían dar una pequeña muestra de su apariencia de sus físicos aquí frente a las cámaras stefani que sí por favor para que veas con trabajo todo se puede lograr era nada más que físico esto es a base de disciplina de mucho esfuerzo sí por supuesto porque la fuerza mental es muy importante ya en en el final de la preparación estamos viendo también a david hasta el staff ya sacó sus celulares lo van a tener de cubre pantalla para decir yo quiero ser así en el futuro y si tú no te quedas atrás adelante adelante hijada pero a mí no me dijiste que pero usted siempre viene presentable y muy guapa nada más lo que ha logrado reina isis nunca habíamos tenido tantos celulares activos aquí para tomar fotos de nuestros invitados la verdad felicidades absolutos de sus respectivas categorías classic physique y wellness fitness salta salta a la vista bien pues la invitación para todos ustedes para que nos acompañen también a todos los eventos del consejo de lucha libre les gusta la lucha libre sí sí rudo técnico rudo rudo stefani técnico oye no te gustaría incursionar en la lucha no no porque no 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 de plano no le das la vuelta y tú david bueno pues ya ahí está la próxima estrella del consejo mundial les agradecemos mucho su visita y muchas felicidades nuevamente estaremos ya preparando la próxima edición del mister consejo mundial para noviembre para noviembre sí 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 ya dentro de unos días saldrá la convocatoria por parte del consejo mundial lucha libre para todo el elenco que quiera participar en las diferentes categorías mister consejo mundial la el año anterior fue una experiencia sensacional esta tiene que superar también experiencia de el año anterior bien señoras y señores continuamos estamos aquí en el semestre del informa y vamos a todos los horarios de nuestras funciones estelares del consejo mundial disfruta de la mejor lucha libre del mundo en la ciudad de méxico en la arena méxico los viernes espectaculares 8 30 de la noche domingos familiares 5 de la tarde los martes populares 7 30 de la noche los sábados son de arena coliseo a las 7 30 de la noche boletos en taquillas las arenas y por el sistema ticket master venía en el teaser de este programa la información de que ingresaba una nueva luchadora a las filas del consejo mundial lucha libre no es una nueva luchadora una mujer que regresa a casa una gran luchadora que por motivos personales decidió separarse del consejo mundial pero regresa un excelente momento señoras y señores aquí en el semestre del informa la india sioux bienvenida india sioux hola hola qué tal buenas noches cómo están muy bien india sioux pero yo creo que tú estás más que feliz muy contenta la verdad no tienes idea de todo lo que me conllevó estar hasta este momento desde cuándo no estabas con nosotros ya son 16 años 16 años que dice decidiste separarte del consejo mundial lucha libre yo lo decía por motivos personales en el mejor momento de tu carrera si fue algo fuerte pero fue una decisión de la cual no me arrepiento todo el mundo sabe que fue por tener a mí a mis hijos así es ahora ya están grandes también por ellos mucho tiene que ver el regreso de que me insistieron tanto no el hecho de quererme ver dentro de las filas del consejo y bueno pues aquí estamos otra vez a mí en lo personal me dio mucho gusto cuando me enteré que estabas nuevamente entrenando aquí en el consejo mundial lucha libre y qué bueno que ese proceso de adaptación se dio rápido y qué bueno pues estás ya levantando la mano para integrarte a ese selecto grupo de amazonas del consejo mundial así es siempre fue mi sueño regresar todo el mundo lo sabe en muchos puntos creo que el momento correcto es ahora y llego con muchas ganas de ver tanta a las amazonas con esa gran calidad que tiene pues quiero venir por todo julio tuviste triunfos importantes lo decíamos te fuiste en el mejor momento de tu carrera recordamos esa confrontación en perú 77 la arena coliseo apostando tu máscara frente a la medusa eras una luchadora muy querida de gran tradición tu señora madre por supuesto el inolvidable hombre balda también presente siempre en los comentarios en la mente de todos nosotros y bueno pues ahora ya estás lista para reaparecer en la méxico catedral ya ya estamos listos con esto cumplo una promesa exactamente hecha a mi padre y un sueño que ya tenía domingo 22 de septiembre te vamos a tener por aquí muy bien ya ya estaremos aquí el domingo 22 en una función especial que va a tener el consejo mundial en la arena méxico domingo 22 de septiembre vamos a ver la reaparición el retorno a casa de la india sioux te gustaría saber con quiénes vas a estar y con quiénes te vas a enfrentar o lo dejamos en misterio pues lo vamos a dejar en misterio si yo sí lo voy a decir sí yo sí soy bien chismoso a ver te vas a enfrentar con dar silueta perfecto así que tú conociste en su momento allá en la perla tapatía solamente como silueta así pero enloqueció dar silueta se volvió ruda y ahora se ha convertido en una mujer muy cotizada principalmente en el extranjero en japón con era la isla del valiente nueva generación de amazonas del consejo mundial lucha libre y bueno con la campeona nacional reina mira sí y tus compañeras ni más ni menos que la hija de marcela escadi y la internacional tesa blanchard guau pues mira el programa bueno este va a estar súper emocionante creo que como te digo respeto a cada una de ellas y las he visto a todas no he tenido el gusto más que trabajar con tesa y pues ya saben más india sioux para venir por todo yo estoy convencido india sioux que los comentarios de los aficionados de la prensa cuando se enteren que nuevamente te integras al consejo mundial lucha libre para cotizarte como amazona del consejo mundial van a ser muy positivos porque eres una gran luchadora dejaste muy buen sabor de boca aquí has mantenido en tu momento también una buena carrera en el en el plano independiente pero ahora estás ya de regreso en casa así es ya estamos en casa y estoy muy contenta y gracias también a ustedes por la oportunidad por dejarme regresar contigo creo que cuando haces las cosas bien se nota y aquí estoy a ver para esa tu cámara para todos esos aficionados que te recuerdan y que seguramente te van a recibir con los brazos abiertos con muy buenos comentarios con porras que les dices pues les agradezco primero el siempre estar al pendiente de mí el no haberse olvidado y a los que no me conocen pues que estén al pendiente y sepan quién es india sioux de dónde vengo y por lo que vengo muchas gracias y nos vemos este próximo 22 de septiembre gracias señores lindia su regresa a casa aquí en el consejo mundial lucha libre domingo 22 de septiembre su retorno triunfal a la méxico catedral gracias gracias bien vamos con esto que es lucha tour lucha tour una experiencia única y exclusiva en la arena méxico se parte de la mejor lucha libre del mundo de una manera muy especial vive la emoción que lucha tour tiene para ti incluye visita guiada en la arena acceso a la convivencia con luchadores lugares especiales bebida y una máscara de cortesía gracias a ustedes señores el boletaje se ha agotado solamente quedan algunos lugares en lucha tour que aparte tiene la gran dinámica de que podrán estar cerca antes de la confrontación del cuadrangular de apuestas con los protagonistas de ese cuadrangular de máscaras así que pocos boletos ya solamente en lucha tour bien así señores ahora vamos a esto que son las luchas del mes de agosto lo que propone el consejo mundial lucha libre para que ustedes voten y sean parte del viernes espectacular vip que seguramente vamos a tener tres viernes espectacular vip en el 2025 estas son las confrontaciones para que ustedes voten el sábado 3 el valiente en contra del hechicero martes 6 tesa blanchar y lluvia en contra de ceucis y perséfone vaya confrontación martes 6 también neón en contra del valiente increíble batalla que vivimos aquí en la méxico catedral viernes 9 difunto en contra de dragón rojo júnior excelente confrontación viernes 23 tesa blanchar y lluvia en contra de escadi y kira ustedes votan a través de la plataforma del consejo mundial lucha libre y una de estas confrontaciones va a ser parte del viernes espectacular vip bien ahora sí señores vámonos directamente hasta milwaukee ahí está ya en proceso lo que va a ser la función de aw y tenemos a una gran luchadora una luchadora que en homenaje a dos leyendas nos dejó con el ojo cuadrado a todos y que ahora es campeona del consejo mundial de lucha libre señoras y señores ella es willow nightingale hola willow nightingale bienvenida nuevamente al consejo mundial de lucha libre uh yeah hi i'm very excited to be chatting with you all today thanks for having me willow tú sabes que tenemos próximamente la gran fiesta del 91 aniversario de la implantación de la lucha libre en nuestro país de la empresa mexicana lucha libre y consejo mundial el próximo 13 de septiembre i'm very excited because this will be my first time heading down to mexico to defend the cml world women's championship and to do it at such a grand big event for the company is that much more exciting muy emocionada de poder defender por primera vez mi título en méxico y ha de ver la cadena llena es que prácticamente willow eres la última invitada estelar la invitada de luco a esta gran fiesta del 91 aniversario como lo estás diciendo estás convocada para defender este campeonato mundial femenil del consejo mundial de lucha libre um to me i that's what i've been wanting to do since i first won it um it feels like to hold this and carry this is a great honor but i haven't been able to bring this championship which really is about the mll you know about being in mexico and mexico city i haven't even won it there so for me to go down uh september 13th finally be able to defend it on mexican soil is something i'm one looking forward to two uh i've been training for because in the united states we don't have the same level of elevation so i'm gonna try to be able to breathe the best that i can performing there is a completely different ball game the crowd is awesome uh so i'm excited but i've been training specifically for this ha estado pensando queriendo defenderlo en mexico ya que no lo ganó en mexico ella quiere defenderlo en mexico se está poniendo entrenar porque es muy diferente en la altura de ciudad de mexico a la que ella está acostumbrada entonces le está echando todas las ganas al entrenamiento para poder adaptarse bien aquí willow frente a ti tendrás a una de las luchadoras más fuertes más poderosas multicampeón en japón multicampeón en mexico tú la conoces porque ella ha estado allá en los eeuu ella es sexys um i mean she's somebody who i have a level of familiarity against so i do feel like i have that as an advantage um when she's come to aew i've been able to observe the way that she wrestles i've even spent time in the ring with her in my very first match with cmll so um all of that i'm looking at as an advantage um and i'm i'm looking forward to thank her tiene una ligera ventaja ya que la ha visto cuando lucha en aw y cuando vino a mexico ella fue una de las que la recibió entonces siente que tiene esa ligera ventaja sobre ella es el momento willow de hacer historia tú eres la campeona número 22 en la historia de este campeonato mundial femenil del consejo mundial lucha libre y eres la séptima extranjera un campeonato que habían ganado también en diferentes ocasiones japonesas eres la primera norteamericana en tener este campeonato i'm i'm the first american to win this championship oh my god that i actually knew uh a lot about um different people who've held this uh as well as like championships within the united states and japan and i've already taken a lot of pride in that but to know that i'm the very first american to hold the championship is honestly historical uh so i am extremely honored i do not take that lightly um and i hope to continue proving the americans well by holding this i'm emocionada de ser la primera norteamericana no sabía que era la primera americana en tenerlo y lo voy a mantener lo que mejor pueda willow en tu primera participación en mexico homenaje a dos leyendas y en las plazas donde te presentaste conquistaste al público el público te quiere nuevamente en mexico ya tienes muchos fans en mexico i love it i love it honestly that was the thing i was most worried about the first time i came over um and i just felt immediately so loved the passion that all the cmll fans had and shown me was overwhelming even um so it's one of the things that i look forward to the most when i return and i know that their cheers and their love will help me through what i'm sure is going to be a very hard fought battle era lo que más le preocupaba cuando venía a mexico no saber si le iba a gustar a los fans y se sorprendió cuando la llenaron de amor y está lista para enfrentarse a seuxis realmente la presencia de willow en mexico ha resultado todo un éxito la invitación no solamente para este 91 aniversario sino que venga con más fechas más fechas a a aquí al reino sagrado a la arena méxico y a las diferentes plazas del concert yeah i mean i hope i i believe that there are plans for me to come back again beyond just aniversario but there hasn't been anything announced yet so we'll just have to wait and see what the announcements say yo sé que tiene hay planes para mí en méxico sé que aún no se pueden anunciar pero estoy lista para ello más que bienvenida a willow por último pues vas a encontrarte con una arena méxico completamente llena ya prácticamente todo el boletaje se ha acabado un mensaje para todos los seguidores de willow yes thank you everybody who has who is going to come fill out the seats um it's always special to go somewhere outside of my home but all of the fans who show up and show out for us really does still make it feel like a second home so thank you i appreciate you and i don't want to let you down emocionada yo llegar a ver a todas esas personas darles amor que yo reciba amor también y gracias por todo para que lo tengas bien grabado en la mente willow en esta función estas funciones son historia en méxico tú eres participante estelar en esta función eres parte de la historia eres la campeona número siete en el rango de extranjeras la campeona número 22 en este campeonato simplemente hacer historia i hope so yes i i really hope that i can um it is not lost on me how important the show is um and the first time i walked into arena mexico i was taken aback by how beautiful it was and all of you could like feel the presence and like the history of everything in there but we don't have a building like this in the united states we don't have a building that is specifically built for wrestling that has had over what 60 over 70 years of history um so it's really beautiful i'm excited and i plan on continuing to add to that history estoy emocionada de ir a mexico en estados unidos no tenemos una arena como la arena mexico con esa historia de más de 70 años estoy muy emocionada ya que en américa repito no hay de estos venios ahí estoy muy emocionada nos vemos pronto willow campeona oh thank you see you guys then gracias willow seras y señores vaya confrontación que tendremos para el 91 aniversario willow nightingale la campeona del consejo mundial lucha libre en contra de ceuxis vaya duelo aquí en la mexico catedral las amazonas no podían estar ausentes y ahora lo sabemos como parte de ese gran cartel del 91 aniversario duelo titular willow ella es la campeona en contra de ceuxis ella es la retadora vaya cartel que nos ha preparado el consejo mundial lucha libre señoras y señores y ahora ya también sabemos que en la gran final de la copa independencia estará ni más ni menos que este joven sensación máscara dorada bienvenido máscara dorada muchas gracias señor julio muchas gracias y ya ya estamos puestos para este gran aniversario la fiesta mayor de de aquí del consejo mundial de lucha libre y me siento muy feliz me siento honrado de que me tomen en cuenta para esta gran copa creo que en la eliminatoria creo que hubo un buen buen combate hubieron grandes 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 luchadores así que pues ya estamos listos para el 91 aniversario dos grandes motivantes cuando entraste en la competición cuando te diste cuenta que era seleccionado para formar parte de la primera ronda eliminatoria de esta copa independencia o no la copa independencia dos el boleto para estar en la gran fiesta del 91 aniversario de ahí no importa quién sea el rival que salga este viernes tú ya estás dentro de la gran fiesta eso es eso es lo más lo más bonito creo que como lo digo cualquier luchador del consejo es más yo creo que me atrevería a decir a cualquier luchador de aquí de méxico le encantaría estar en este gran en este gran festejo entonces ya estamos en esta gran 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 fiesta ahora no queda más que seguir preparándonos echarle muchas ganas y que no 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 nos dejemos de nada estamos viendo algunas imágenes de lo que sucedió el viernes anterior en esta en esta ronda eliminatoria muy disputada y grandes lances grandes ejecuciones muy buenos castigos te lo digo los comentarios del departamento de programación la verdad la verdad le pusieron 10 a esta ronda eliminatoria sí creo que como lo digo había tela de dónde cortar eran luchadores muy buenos no se diga de mi ahijado neón estuca difunto creo que son luchadores que siempre han estado demostrando por qué están en esos sitios y por qué se han ganado todo a pulso creo que ha sido una gran eliminatoria yo la disfruté mucho y pues ni se diga con el último rival que me quedé no creo que templario máscara dorada ya es un clásico y pues me da gusto me da gusto haberme quedado con último hasta el último con él porque es uno de los luchadores que me hace sacar mi 100% por algún momento pensaste máscara dorada que ese boleto a la final ese pase directo al 91 aniversario se te iba de las manos sí en muchos momentos creo que eso es lo divertido de un torneo que no sabes si vas a subir al ring no sabes quién va a subir del otro lado entonces ver al otro lado a Akuma que es uno de los pesos pesados que ha estado también demostrando por qué se merece estar en esos sitios verlo enfrente ya caracterizado pues impone no entonces desde el momento en el que vi también estar black que me metía a sus castigos con gran facilidad por mi peso sí 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 llegué a pensar que iba a perder ese pase pero creo que a final de cuentas es mental creo que necesitamos como ponernos esa meta no es muy muy gratificante de saber que ahora ya estoy en el 91 aniversario tú eres un joven además de preparado eres un joven disciplinado y eres muy metódico también en todo lo que hace seguramente ya analizaste quiénes son los participantes de la segunda ronda quién puede ser tu posible rival en la gran fiesta del 91 aniversario podemos ir desglosando uno a uno o quieres decirme con quién te gustaría enfrentarte y en la gran final siempre me ponen a ver pues si quiere vamos desglosando los para para ir con los vamos con los poderoso increíble vaya apariencia y vaya fortaleza krixus krixus como lo digo creo que yo soy uno de los luchadores de muy poco peso entonces enfrentarme a alguien de gran peso es es un gran reto entonces pues estaría bien también krixus ahora un técnico que está deseoso de estar en la gran fiesta de aniversario su señor padre lo ha estado en repetidas ocasiones basta recordar esa función histórica del 75 aniversario dar panther dar panther a ver yo y dar panther tenemos historia también cuando yo yo este yo estaba como panterita del ring junior tuvimos un encuentro duro el señor blue panther y dar panther contra panterita del ring panterita del ring junior entonces sé de lo que es capaz entonces estaría interesante también enfrentarme con él alguien que está loco loco en toda la extensión de la palabra sandokan yun sandokan creo que un rudo nato un rudo nato que también ha demostrado porque porque es un gran rudo y estaría bien bajarle tantito a sus humos a ese sandokan oye y dulce gardenia dulce gardenia el paisano bueno como lo digo es un luchador muy muy técnico creo que hace movimientos muy muy padres nada más que eso sí siempre me quiere andar besando eso sí no se si se aloca ver como que siempre anda en primera loca ajá y no 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 pero estaría bien estaría interesante que te besara no 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 enfrentarme con él el 91 vaya vaya el hijo del villano tercero joven pantera rosa bien muy bien muy buen luchador nos conocemos desde hace mucho nos conocemos en la lucha olímpica entonces puede haber un combate interesante el amo y señor a ver no creo que es por el que me me inclino más me gustaría enfrentarme al señor renato ruiz titán titán ya tenemos historia también me quitó de las manos el campeonato mundial welter pero yo le arrebaté el universal entonces estaría buena una tercera y estar juniors estar juniors no no puedo enfrentarme a mí a mi pareja creo que es ahora si nos convertimos en los campeones de tríos pero si se llega a quedar él yo nuestra amistad queda debajo del ring y habría un conflicto ahí también con estar juniors no porque como tú lo dices son campeones de tríos y bueno están en pleno periodo de votación para encontrar a los retadores en el campeones claro que sí este pues ya nada más estamos esperando rivales creo que las tres tercias que pusieron son tercias de poder son tercias muy fuertes entonces pues ya nada más espera que salga la tercia ganó en resumidas cuentas máscara dorada entonces en la gran fiesta del 91 aniversario copa independencia máscara dorada en contra de a ver a ver así que el campeón semi completo así es ahí está el pronóstico de máscara dorada el deseo también de máscara dorada me da mucho gusto que estés en la gran fiesta del 91 aniversario donde están los grandes del consejo mundial lucha libre ya lo decíamos cuando platicamos con willow que esa lucha de campeonato ya también está integrada dentro del cartel pero estén pendientes porque falta todavía una confrontación más serán siete las batallas en esta gran fiesta del 91 aniversario de la implantación de la lucha libre del consejo mundial lucha libre y bueno pues qué más podemos esperar cuenta regresivo así es no quedan nada más nos queda contar los días prepararnos creo que la copa independencia se ha vuelto un clásico en los aniversarios y qué mejor que salir con la mano arriba en un aniversario felicidades sabes que te lo digo de todo corazón y seguir creciendo has tenido un 2024 inolvidable no muchas gracias muchas gracias señor julio y quiero extenderle también el agradecimiento a toda la gente que se ha preocupado por máscara dorada que ha estado al pendiente de mi carrera al consejo darle las gracias por todas las oportunidades y que sepan que no los voy a no los voy a defraudar voy a estarme preparando para que vean a máscara dorada en el 91 aniversario en su máximo esplendor siga si no cambies claro que sí señor julio ya saben que sí bien gracias señores ustedes lo saben seguramente ya lo tienen anotado en su agenda no solamente es la gran fiesta de 91 aniversario septiembre tiene grandes eventos venez y disfruta con nosotros de la mejor lucha libre del mundo estos son nuestros próximos eventos segunda fase del torneo copa independencia viernes 6 de septiembre 8 30 de la noche arena méxico noventa y un aniversario noventa y un aniversario cuadrangular de máscara valiente es finge eforia y hechicero quien saldrá victorioso final de la copa independencia viernes 13 de septiembre 8 30 de la noche arena méxico día nacional de la lucha libre y del luchador profesional mexicano viernes 20 de septiembre 8 30 de la noche arena méxico sábado 21 de septiembre 7 30 de la noche arena coliseo noche de campeones viernes 27 de septiembre 8 30 de la noche arena méxico estamos de vuelta señoras y señores y bueno ya platicamos con máscara dorada que también vamos a entrar ya un poquito más adelante en materia también porque tiene otra otra presentación o estelar por demás no poder más allá del océano bien ahora vamos a platicar con algunos de los participantes de esta segunda fase eliminatoria que están más que nerviosos más que presionados saben que esa copa independencia puede ser de ellos y sobre todo el boleto a la gran fiesta del 91 aniversario poderoso más no poder vaya apariencia para ser luchador primero hay que parecerlo aquí está cricsus bienvenido cricsus señor julio por su espacio y gracias por la invitación y bueno la semana pasada platicamos también con el villano tercero júnior ahora tenemos al continuador también de este legado importante el hijo del villano tercero bienvenido pantera rosa listos para este viernes hacer que la arena méxico esté nuevamente de pie en silencio y con reverencias para recibir al hijo del villano tercero bien el inmortal titán está con nosotros titán titánico ingobernable que tal julio una vez más muchísimas gracias por este espacio y pues aquí estamos ya también como igual que mis compañeros preparándonos para este fin de semana que se viene un gran gran evento oye hablando de grandes eventos estarás el próximo 19 de octubre en reino unido también ahí está máscara dorada en un evento impresionante impresionante ahí estamos viendo global wars ahí estará el inmortal titán estará también máscara dorada y bueno pues también como le decíamos hace unos momentos a máscara dorada ha sido un 20 24 sensacional y tú no te quedas atrás así es bendito sea dios julio este también con esta noticia de que vamos a estar en reino unido una vez más como siempre lo he dicho representando la lucha libre mexicana representando a los ingobernables de japón y sobre todo representando el consejo mundial de lucha libre pero antes del 19 de octubre está por supuesto ya en la mira el 13 de septiembre y sobre todo para llegar al 13 de septiembre este viernes claro claro se viene también este torneo muy muy importante en el cual voy a estar arriba del ring con luchadores que nunca había estado antes obviamente me voy a enfrentar con ellos no se sabe lo que vaya a pasar en este torneo sé que mis compañeros también vienen empujando fuerte vienen bien motivados y pues hay que estar preparados para todos ellos porque a pesar de que son sangre nueva pero yo sé que son rivales difíciles y que no debo de confiarme hablando de motivación pues también no independientemente de la copa independencia hijo del villano tercero de tener un boleto para la gran fiesta de aniversario donde tu papá también tuvo participaciones importantes dentro de los carteles del consejo mundial una dedicatoria para allá allá en el cielo recordando al gran ray mendoza júnior tu tío el villano definitivamente es un momento una nueva oportunidad que siempre se da gracias al esfuerzo al trabajo día a día al apoyo de la gente este viernes vamos a demostrar que no somos cualquier luchador somos la dinastía imperial y es lo que venimos haciendo desde generaciones atrás demostrar que no somos cualquier tipo de luchadores que somos luchadores duros que sabemos defendernos y que sabemos hacer nuestro trabajo y sobre todo apasionar a toda esa gente que día a día y presentación tras presentación se oía el cántico de villano y eso es nuestro trabajo que se sigue oyendo en cada arena y en cada presentación donde vamos creo que lo hemos logrado gracias a nuestro esfuerzo a nuestro trabajo y esta oportunidad ahora vamos a desfraudar y yo creo que hijo del villano tercero la clara muestra es cómo van las votaciones hasta el momento para noche de campeones donde los depredadores rugido y magnus van a exponer el campeonato de parejas ustedes van punteando en esas en esas votaciones eso ahí se demuestra el cariño y el reconocimiento del público si no no queda más que decirle a toda esa gente que está con la escuadra que está con el 33 de la rudeza que está con el hdv que eso va a ser para todos ustedes y que cuando nosotros si siguen votando pueden votar diariamente en la página del consejo mundial de lucha libre para noche de campeones vamos a salir con los depredadores arrastrados y con los campeonatos en la mano tenganlo muy en cuenta cuando conocimos a crixus ya en la capital de la república mexicana ya lo habíamos visto en esos martes de glamour pero lo vimos en un sábado en perú 77 en mano a mano en contra de alcón negro júnior una rivalidad candente en guadalajara y prácticamente a partir de ese momento crixus llegaste para quedarte decidiste mudarte ya la ciudad de méxico entrenar mañana tarde y noche y bueno tú sabes que la gama de luchadores el elenco del consejo mundial lucha libre es muy grande pero para qué programación para que el consejo mundial haya puesto los ojos en ti para tomar parte de esta segunda fase eliminatoria pues es un gran logro también y señor julio se dice que estoy muy contento y lo mencionaba en entrevistas anteriores creo que esto es el resultado de mi trabajo es el segundo año consecutivo que participó en la copa independencia el año pasado tuve la oportunidad también de estar peleando en la contienda me quedé cerca de llegar a la final pero el año pasado se había mucha mucha novatez este año es un crisis más maduro un crisis que ya se siente un poco más suelto arriba del cuadrilátero que ha estado trabajando y rompiendo todos los paradigmas porque podrían pensar que un peso completo no tiene esa agilidad y bueno hemos demostrado que estamos innovando que estamos rompiendo los esquemas y yo creo que el factor sorpresa que crisis va a mostrar este viernes y la posibilidad de colarse a la máxima fiesta de la lucha libre es tengo hambre tengo hambre de enfrentarme a lo mejor del consejo mundial de lucha libre a monstruos como lo es titán al señor averno a compañeros que como bien dice son recios que vienen de una dinastía que tienen lechura desde nacimiento pero crisis tiene hambre y tiene las ganas de demostrar porque puede ser un peso completo que puede estar encabezando los carteles de renda méxico y esa evolución se ha notado también con crisis en ese cambio de imagen la verdad cada vez más impresionante ahí está este gigante y bueno pues puede lograr muchas muchas cosas estamos así como muy serios y todo pero ya hay que meterle así pimienta hay que meterle la sal para ganar ese boleto ya directamente al 91 aniversario crisis finalista en contra de no sé yéndome por la experiencia podría me encantaría poder enfrentar a titán incluso al mismo habernos muy bien titán con y habernos en contra de crisis batallas inéditas hijo del villano tercero creo que un gran oponente para esa final para probar que tanto he aprendido y que tanta experiencia tomado sería titán porque aquí lo tengo de frente y sería un gran enfrentamiento no te tengo miedo ni creo que tú me lo tengas la verdad entonces sería una gran lucha sería para darnos con todo sin respeto y a lo dejo si quieres el viernes nos podemos ver allá arriba del ring perfecto ingobernable pues que te puede decir julio no si me acaba de lanzar el reto directo me encanta me encanta enfrentar a esta sangre nueva con sus nuevos estilos nuevos movimientos ya lo dijo crixus nunca me enfrentado a él pero me gustaría me gustaría en este torneo hacerlo bueno y pues el villano también la verdad que son luchadores que yo he visto que en cada arena la gente los está apoyando son luchadores que tienen muchas cualidades digo luchadores tanto él como su hermano y claro yo creo que sería una gran oportunidad de enfrentarnos en este próximo torneo y pues por qué no visualizarnos en la final en la final y pues ya como tú dices mira no hablamos y a ver que sea de arriba del río eso me gusta para qué para qué pensar para qué visualizarnos mejor nos damos uno de ellos puede estar frente a máscara dorada en la gran fiesta del 91 aniversario hagan sus pronósticos la cita este viernes méxico catedral ingobernable titán pantera rosa hijo del villano tercero que viene con una motivación más que especial crixus ya lo dice más maduro luchísticamente hablando ustedes han notado esa evolución además de otros participantes que también llegan en su punto felicidades titán siempre por estar en los grandes eventos hijo del villano tercero desde que debutaste de ahí para arriba campeón de parejas de perú 77 y crixus con menos tiempo dentro del consejo mundial lucha libre pero marcado también para ser uno de los rudos más importantes en estos últimos años la mejor de las suertes y nos vemos nos vemos este este viernes bien señoras y señores tenemos los los eventos aquí no terminan y tenemos un evento especial también en el próximo sábado 14 de septiembre justamente después de la gran fiesta del aniversario donde el rey de plata y oro místico se estará enfrentando en atlanta en la semifinal de la ópera cup esta esta es una competición una eliminatoria organizada por mlw vaya agenda para el rey de plata y oro primero aquí frente a cruz jericho en la gran fiesta de aniversario y al día siguiente ni más ni menos que frente a un viejo conocido frente a bad view tito señoras y señores la agenda de las estrellas del consejo mundial lucha libre a todo lo que da y bueno también adelantándonos tenemos un evento sensacional como ustedes ya lo saben es un evento tradicional el próximo mes de noviembre cuando tendrán tengamos ya nuevamente aquí en la arena méxico la leyenda azul la eliminatoria arranca el viernes viernes 22 de noviembre y la gran final el 29 de noviembre méxico catedral como ustedes lo saben en la leyenda de plata participan los pesos chicos dicho con todo con todo respeto ligero welter y medio y bueno para la para la leyenda azul los pesos semi completos y completos así que tendrán una oportunidad los pesos grandes en el consejo mundial lucha libre ya lo saben mes de noviembre leyenda azul en la méxico catedral aquí no paramos de grandes eventos y también de grandes entrevistas hoy por la mañana tuvimos la oportunidad antes de su evento con aw de platicar con la super estrella internacional protagonista de la gran fiesta del 91 aniversario bien señores y señores todo está listo para la gran fiesta del 91 aniversario y bueno el invitado de lujo el protagonista de lujo para esa confrontación en contra del rey de plata y oro místico Chris Jericho bienvenido al consejo mundial de lucha libre bien bien Chris bueno pues hay mucha expectación por verte nuevamente en méxico después de casi tres décadas de no tenerte por aquí muy felices muy felices I'm very excited to come back to Arena Mexico I basically grew up in the wrestling business in Mexico City and I grew up also not just as a wrestler but as a man in Mexico City in my early 20s so I have great memories of Mexico City of the whole country of Mexico of the amazing fans and I'm very very excited to come back to my old house so to speak me hice en el negocio de la lucha libre en México y también me hice hombre en México en mis pequeños 20s fue cuando estuve ahí en México y feliz de estar ahí ¿Qué te motivó Chris Jericho el atacar a místico en aquella noche de finales de junio? Well I wanted to come back with a very big impact I wanted to have the biggest match that I thought was possible and I thought Chris Jericho Corazon de Leon contra Místico was the biggest match I could do in CMLL so I wanted to like I said make an impact and let everybody know that Chris Jericho was returning and the best way to do that is to attack Místico from behind to get everyone's attention and let them know this is really happening this is a giant match, it's a big match, it's a spectacular match and you're going to get to see it and it also shows that I'm not coming to play I'm coming to win and I'm coming to teach Místico a lesson Yeah, that's great to hear and like I said I knew this match was going to be big I knew the anniversary is big so it's the perfect time for me to return to Mexico and I'm not surprised that it's sold out because the match is huge, the night is huge and my return is going to be huge as well So I didn't know that it was sold out I'm very emotional, I know that that night is very special I know that the anniversary is very special and that's why I attacked Místico I knew that it was going to be the best fight of the night Well, like I said, it's the biggest match possible in Mexico I think with my history in the country and my history in CMLL and versus Místico with his popularity I knew it would create a gigantic buzz in the wrestling business all around the world not just in Mexico but in the United States and in Japan and in Canada everybody is talking about this match so I think we were very smart to book this match because people want to see it The truth is that this fight is not only being spoken in Mexico but in Japan and in the United States and Canada so we had a great idea to book it for this anniversary What was it for you, Chris Jericho? To come back to the Arena of Mexico to come back to those streets with a completely different audience but it was to remember what happened to almost 30 years ago What did you feel, Chris Jericho? Well, it's something I've done very well my whole career Obviously, I have fans from 30 years ago I have fans from 10 years ago I have fans from now and that's how you continue to have longevity in this business is by creating new fans It's great to have people who have been with me for decades but it's also great to create new fans here in 2024 and this match continues to do that I mean, it's a great main event with two guys who have huge fan bases and two guys who are known as a few of the best wrestlers who have ever been in the ring and that's what's called a dream match and that's what I'm excited about He had a career long, 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 long I know that there were a lot of people and thanks to that I keep long, long, long in this business I have fans from his 10 years from his 20 years and since it was 30 years I have fans and we know that with the popular of Mystico and with my we were able to have a dream match spectacular Has tenido un paso brillante, un paso grandioso en las principales empresas a nivel mundial. Te has enfrentado con lo más grande de la lucha libre en estos 30 años. ¿Qué lugar ocupa en tu historial, en tu currículum, la lucha en contra de Místico? Bueno, es uno de los mejores. Es el mejor luchador en historia. Y estoy emocionado. Es siempre emocionado para mí cuando me getece a alguien que no he nunca ha sido en la lucha en la lucha en México. Y para mí, para que se vea la lucha en la lucha en la lucha en la lucha en México, es historia. Y he tenido tantas grandes grandes matches en la lucha en México, including a match for the NWA middleweight championship that he holds versus Ultimo Dragon back in 94, 93. So I love the concept of the full circle moments of Chris Jericho coming back to Arena en México to face Místico, who is the NWA middleweight champion, a championship that I used to hold. It's very exciting. Es muy emocionante estar contra Místico porque es con alguien que nunca estuve en México en contra. Es muy emocionante tenerlo. Incluso él tiene el campeonato que yo tuve de NWA. Entonces, también quiero enfrentarlo por esa razón. Yo fui campeón de ese campeonato. Ese campeonato, recordando a Chris Jericho, lo ganaste ante Mano Negra en diciembre del 93. Si lo perdiste, prácticamente un año después, en el 94. Ya ganaste también una cabellera en tu estadía en México, la de Cromañón, el hombre bala, ya fallecido. Ahora, ¿qué persigue, aparte del campeonato de Místico, el histórico, qué persigue Chris Jericho? I mean, yeah, I think that this could be the first of many matches. I could, after I beat him at the Anniversario, then challenge him for his title. And then when I beat him for his title, then I could challenge him for his mask. I think that that's something that is a long time coming. As a matter of fact, I'm just walking over here to get the mask of Místico that I have here. There it is. There you go, right there. That's the mask right there. So maybe when, maybe we could do a best of a three, a three series match. First one in Arena Mexico at the Anniversario, second one can be for the NWD title, and the third one can be for his mask. Okay. Primero que le gane en la Arena México, lo voy a retar por ese campeonato. Después de que le quite su campeonato, quiero su máscara. Podemos hacer una trilogía, primero por su campeonato, después por el campeonato, y después por la máscara. Wow, sería sensacional. Mucha gente se pregunta también después del Grand Prix que celebramos hace unos días aquí en la Arena México, si podríamos pensar en que Chris Jericho estuviera en el Grand Prix 2025. Tú ya se ha registrado en la historia, Chris, de que participaste en el primer Grand Prix, el de 1994. Yeah, I remember. I think I wrestled Atlantis at the first Grand Prix, if I remember correctly. Yeah. No, I, once again, I have such a great story and such a great history in Mexico that it makes perfect sense to come back to wrestle as much as I can. I would love to be in the Grand Prix and I would love to do, you know, a mask versus hair match. All of the things that I've done in Mexico in the past, I would love to return to again. It's amazing to me that it took 30 years to return to Arena Mexico. But I don't think that this match versus Mexico is the only time that I'll return. I would like to come back many times. I love wrestling in Mexico. I love the fans. And there's so many great luchadores in CMLL. Like I said, there's no reason why I can't come back many, many times. Místico no es la única razón por la que quiero. O sea, quiero volver en más ocasiones a México. Puedo enfrentarme a más luchadores que hay increíbles en México y en el Consejo Mundial. Entonces, Místico no es la única cosa por la que quiero volver a México. Chris, el público quiere estar cerca de ti. Ese público que te ovacionó a principios de los noventas. El público que te ha seguido en todas sus funciones en los Estados Unidos, en Japón, en donde quiera que has estado, las nuevas generaciones. Tú tienes una propuesta muy especial, Chris, porque vas a estar en México en un meet and greet. Yeah, I'm really excited to do the meet and greet. When I was there a few months ago, at the hotel, there was a hundred fans waiting for me. They knew that I was staying there. So it's always great to meet the people. And once again, Mexican fans are very respectful, very excited. So, yeah, I'm really happy to do this meet and greet. And I want to see all of my fans from all the different eras of Chris Jericho, from Corazón de León to Y2J to The Learning Tree and everything in between. I'm very, very happy and excited to do it, to do the meet and greet. Estoy emocionado de ver a todos mis fans que me han seguido la carrera durante los 30 años, desde El Árbol de la Juventud, WG, y Corazón de León. Entonces, estoy agradecido de ver a todos mis fans en ese meet and greet. Chris, una pregunta. Todo lo que inicia tiene que acabar. Tú quieres, tú has logrado todo en la lucha libre. ¿Has pensado en tu campaña, en tu gira del retiro, México está incluido? Well, yeah, I mean, are you asking me if Mexico is a place that I love for my career? Absolutely. Like I said, I grew up in Mexico. I spent a lot of time, you know, in all of the arenas across the country and living in a Plaza Madrid, en la esquina de insurgentes de Reforma, cerca de Dona Rosa. I have just so many amazing times in Mexico. And like I said, this is not just a one-time return. I would like to return many times because it's part of my history. It's part of my present. And I want to make it part of my future as well. Como dije, México es una parte importante aquí. Cuando vivía por la glorieta de insurgentes en Reforma. Y la verdad es que... La zona rosa y el Hotel Plaza Madrid. ¡Zorosa, sí! Sí, sí, sí. Lo vas a encontrar todo muy cambiado, pero todavía existe la zona rosa y el Hotel Plaza Madrid. También, como dije, mi regreso no se lo va a hacer contra místico. Quiero regresar para más enfrentamientos. Bien, Chris, el Consejo Mundial te espera ya en los próximos días para la gran fiesta del 91 aniversario. Muchos estarán con místico, pero muchos estarán también con Chris Jericho. Gracias a toda la gente. Yo quiero una lucha espectacular contra místico. Estoy muy, muy, muy feliz por regresar a la Reina de México. Primera vez en 30 años. Así que estoy muy feliz y emocionado. Estoy feliz de que estemos vendidos. Es un gran show. Y estoy emocionado de ver a todos ahí. Bienvenido. Bienvenido, Chris Jericho. Señoras y señores, Chris Jericho, Corazón de León. 91 aniversario en contra del Ray de Plata y Oro Místico. La gran fiesta de la lucha libre mexicana. Adiós. Gracias. Gracias. Interesantes declaraciones de Chris Jericho en vísperas del 91 aniversario. Señoras y señores, va a haber una convivencia con él. Así que aprovechar este contacto directo con Chris Jericho. Ya próximamente en nuestras plataformas del Consejo Mundial de Lucha Libre encontrarán todas las bases. Pero también, señores y señores, tendremos la playera conmemorativa. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Señoras y señores, aquí está con nosotros el director creativo de México, Isley Shed. Aquí está Anuar Layón. Bienvenido, Anuar. Muchas gracias, Julio. Gracias por decirlo. A ver, platícanos. Ya lo estamos viendo. No sé si ya lo estamos viendo a cuadro. La playera conmemorativa del 91 aniversario con la imagen, primeramente, de Místico y Chris Jericho. Platícanos un poquito cómo fue la elaboración de esta playera. Platícanos un poquito de la historia de esta propuesta. Pues primero que nada, gracias por permitirme hablarle a su audiencia. La verdad es que estamos muy emocionados porque, bueno, en colaboración con México, Isley Shed, desarrollamos este producto con algunos de los personajes más importantes de nuestros artistas gráficos con los que trabajamos todo el tipo de diseño que hoy presentamos. Además de que para nosotros es un honor poder presentar oficialmente esta alianza entre México, Isley Shed y el Consejo Mundial de Lucha Libre con estas playeras de edición especial, celebrando el 91 aniversario. Y de ese lado la playera negra, específicamente hablando de la lucha estelar entre Chris Jericho y nuestro querido Místico, que va a estar muy emocionante y es una prenda que desarrollamos con nuestro ilustrador Surreal Nightmares y que, bueno, es conmemorativa y es una edición muy, muy limitada para esta pelea de aniversario. Edición especial, como tú lo dices, edición conmemorativa. Y, bueno, será una pieza de museo completamente tener esta prenda del 91 aniversario, pero estamos viendo también otro diseño. Sí, bueno, esto es una colaboración oficial con México, Isley Shed, que es el producto que estaremos lanzando junto con la que traigo puesta, que también es edición especial del 91 aniversario. Y, pues, es parte del producto que vamos a tener celebrando también la reinauguración y la remodelación de la boutique oficial de México, Isley Shed, con Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos dos. Esta es la que estás portando, ¿no? Así es. A ver, ¿puedes tomar la otra también para mostrarla a la cámara? Esta es la que está portando Anuar. Un bellísimo diseño. Ahí está la imagen de místico de Chris Jericho también. Aquí también, en la parte trasera, esta confrontación que ya lo sabemos y, como se lo decíamos a Chris Jericho, será parte importante de la historia de la lucha libre mexicana. La gran estrella de AEW en contra de la gran estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre. Muéstranos esta. Y esta es la otra. ¡Ah! Con el cuadrangular de máscaras. Así es. Muy bien, muy bien. Ahí vemos a Esfinge, al hombre que nació para luchar, el hechicero. También está Euphoria y está el luchador de rudo corazón, el valiente. Por la parte de atrás, ¿qué tenemos? Esta no trae nada, pero todas las playeras traen su sticker del Consejo Mundial de Lucha Libre para que ya lo puedas poner en tu coche, en tu cuaderno, en tu computadora. Y además es diseño exclusivo, marca oficial, señoras y señores, para tener un recuerdo no solamente en la mente de este 91 aniversario, sino tenerlo de por vida. Así es. Esa playera es muy especial porque además es una colaboración con un amigo mío de toda la vida, Ricardo Romero Jaza. Lo pueden seguir en redes sociales y, bueno, hizo la ilustración de estos dos grandes leyendas que formarán parte de esta gran lucha. Próximamente, en nuestras plataformas del Consejo Mundial de Lucha Libre vamos a dar todas las bases de cómo se puede adquirir esta playera, pero según sé, a partir de este viernes ya podemos comprarla en la Boutique de la Arena México, que también ha tenido una remodelación importante. Así es, así es. La de Cris Jericó y Místico es la que estará disponible y las demás que estamos viendo las vamos a tener a partir de la lucha del 12 o 13. 13 de septiembre. Perdón, el 13 de septiembre. Entonces los esperamos en la Boutique Oficial. Estas tres para el 13 de septiembre y esta a partir de este viernes. A partir de este viernes. Muy bien, señoras y señores, pues ustedes lo saben. Para todos los coleccionistas, para todos los amantes de la lucha libre. Tener un recuerdo oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre aquí presente y por supuesto en esta confrontación del Consejo Mundial de Lucha Libre en contra de AEW. Pregunta obligada. Dígame. ¿Quién va a ganar esa confrontación? ¿Por qué me pones esa tan complicada? No, bueno. Pues vamos a votar. Yo le voy a Místico, evidentemente. Entonces esperemos que... A ver, sube la playera y me lo dice así en secretito. ¿Quién va a ganar? ¡Ándale! ¡Ya lo oí! No soy yo que el rey de plata y oro, ¿verdad? Como lo dijo Anuar. Pero bueno, señores y señores, ya lo saben, aquí está la playera de colección completamente. Gracias, Anuar. Gracias, Julio. Bien, nos vamos nosotros. Se me le informa la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre, emisión número 538. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!